La fusilada de los Santos, ¿cuántos? Tres minutos, tres minutos, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol de Jalapa! ¡Lispabio de Freitas, la pelota en el ángulo superior derecha, ingresó exactamente a la altura del minuto 45! La enorme responsabilidad de emparejar, de empatar el global, cuando está por concluir la primera mitad, en donde el Xeracú Mario Camposeco está doblegando los ecos por la mínima diferencia, Hilton Moreira pidiéndole alguna explicación al señor Otto Mejía, árbitro principal del partido, tienen que estar totalmente fuera del área de las 16.50, al igual que los elementos superchivos del Xeracú Mario Camposeco, este tiro a 11 metros totalmente histórico, se marca en la parte sur de las instalaciones del Mario Camposeco, la experiencia de Hilton Moreira, 22 en la espalda, va a felicitar al árbitro, tratando de sorprender a Garracino, Garracino se santigua, tiene el número 21 en la espalda, atentos porque si este gol se consigue prácticamente, va a ser un maricón y de felicidad de parte de los elementos y la fuerza de los superchivos del Xeracú Mario Camposeco, Otto Mejía, todos fuera de las 16.50, a que autoriza Garracino se encarregó, le pegó gol 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 superchivo se empató en el global 2-2 el marcador haciendo la pausa momentáneamente cambiando para Ángel dejando para el chato García disparó salió Hilton Moreira le puso el pecho luego las manos y se quedó se quedó se quedó con la pelota 1-2-3 aquí va el balazo se están adelantando demasiado y la pelota pasó arriba de la frontería que refiende el guacamaya Moreira que estás tomando